Mente hay tristeza, y si no están conformes pueden contar mi cabeza La guerra comienza, y se siente el otro, va a doy el entonso y recibe a los muertos Usan a sus personalidades como ventaja utilizando sus sentimientos Ambos escuadrones sorpresas eran el primer enfrentamiento Hace por mucho tiempo, le llegó el momento Pues una marioneta, la defensa era secreta Trapan a esas orillas y tarapas y movilizarlos a ver la manera Quería ver la libreta cuando estuviera completa Romper las ataduras y sus almas se liberan Necesitamos formar cepillo para dominar la villudama Pero no se llevan bien, no hacen algo igual Puede hacer un ataque del mismo nivel No puede confiarse a la hora de utilizar ese inmenso poder Que le roba chacra al suelo